El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que dirige nuestro Comandante Daniel y la Compañera Rosario y la Alcaldía del Poder de las Familias, Comunidad y Vida. Pensando en el buen vivir, mejor bienestar, emprendimiento y desarrollo económico familiar. Invita a toda la población cuneña a divertirse y a disfrutar de la primera Feria de la Economía Familiar en honor a nuestra Patrona Virgen María, promoviendo el empleo y la prosperidad de las compañeras mujeres y sus familias. Tus citas son los días 5 y 6 de diciembre. Local Cancha Municipal. Desde las 7 de la mañana, todo el día. En la Feria encontrarás todo tipo de productos alusivos a las celebraciones marianas, como dulces, cañas, naranjas, entre otros. También disfrutarás de productos gastronómicos natos de nuestra región, como nuestro famoso rondón y otros tipos de sopas, arroz con leche, puñuelos, todo tipo de carnes y animales de patio como gallinas y pavos. Además, se hace la convocatoria a todas aquellas compañeras y compañeros que oferten productos, pueden inscribirse completamente gratis, abocarse con la compañera Diana Reyes en el área de planificación. La Feria estará amenizada con actos culturales y presentaciones de la danza Bozahuas, entre otros. No faltes, tu presencia dará realce a nuestra primera Feria de la Economía Familiar, aportando el desarrollo del municipio. Allí nos vemos. Ciuna, bendecidos, prosperados y en victoria.